Porque si funciona, os voy a enseñar a como podéis duplicar puestos de limonada y puestos que van en Roblox Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe Con de Rankolioli Y en el día de hoy os traigo un vídeo que os va a encantar y es que vamos a probar hacks de TikTok en Adobe A ver si funcionan o no funcionan, que es una serie que os encanta, pero antes que nada Muchas gracias a todos Roblox por particionar este vídeo Una comunidad para jugadores de Roblox donde podéis conseguir los últimos códigos regalo Guías de cómo crear juegos, conseguir Robux, comprarte ropa y mucho más Os dejo todos los enlaces en la descripción También deciros que podéis seguirme en mis redes sociales que las tenéis por pantalla ahora mismo Como TikTok, Twitter, Instagram y Twitch donde hago directo todos los días Así que te invito a que vengas, ahora mismo no estaré en directo pero no tardaré mucho en empezar Así que vente, búscame como Lulipoparrabaja, dale al corazón y sígueme Y cómo no que podéis usar el Starcode de Sitaluli en vuestra compra de Robux Antes de empezar este vídeo me gustaría comentaros que mañana voy a traer el nuevo juego Bueno, que se parece mucho a Dombie, ¿cómo se llama? Overlook Bay, no sé cómo se pronuncia Pero básicamente me estáis petando en comentarios que queréis que lo traiga, por favor, por favor Así que mañana, el primer vídeo de mañana será un vídeo de este juego Probándolo y dándoos pues mis primeras impresiones del juego, ¿vale? Y no sé, me hace mucha ilusión Y bueno, como siempre que vamos a probar hoy 4 TikToks A ver si funcionan, me hace mucha ilusión Ya sabéis que me podéis mencionar en vuestros TikToks En mi TikTok, que soy arroba sin talolipop Cuando tengáis un TikTok o vosotros mismos hagáis TikToks Que queréis que pruebe, simplemente tenéis que poner mi arroba Y ponéis, pruébalo Y así yo sé que es un TikTok que tengo que probar Bueno chicos, que podéis dejar muchos likes Y vamos a empezar con el primer TikTok de hoy de Rank ¿Estás preparado? Y básicamente lo tenéis por pantalla ahora mismo Y dice así, a ver que no carga, vale no Y dice así nada, porque no carga el TikTok, maravilla Vale, hola chicos, hoy les voy a enseñar como hacer una nevera Donde uno puede coger agua para beber agua Debes ir donde dice cocina y apretar Madre mía, ¿puedes ir más rápida? Bueno, vale Voy a seguir los pasos de esta muchacha La vamos a poner aquí Vamos a usar, supongo que va a cocina Y agarra una nevera, ¿no? Perfecto Una nevera Vale, me voy a quedar aquí viendo el TikTok Lo que, este TikTok es muy lento Muy lento Lo podrías haber puesto en cámara rápida Vale, ha puesto una nevera Y luego en el apartado de cute Obviamente agarra una garrafa de agua, supongo De estas para sacar agua Y pone la nevera Intuye que va a poner la nevera O sea, va a poner la garrafa dentro de la nevera Perfecto Y ya se podría sacar el agua Perfecto, vale Esto es un truco que yo nunca lo he usado ¿Vale? Pero intuía que se hacía así Vamos, es que es bastante fácil Pero sí que es verdad que me habéis mencionado muchos en este TikTok Y pues os voy a enseñar como podéis tener agua en vuestra nevera Básicamente, usaríamos la nevera Luego usaríamos el agua El agua la pondríamos dentro de la nevera Y de rank ya puedes venir aquí y agarrar tu agua si quieres ¿Has visto? Está chuli Es un truco bastante chulo A ver, quiero decir Yo ya me lo imaginaba que se hacía así Pero la verdad es que nunca lo había usado Pero que es un buen truco, sinceramente No os voy a mentir Un truco fácil, sencillo para toda la familia Y que, oye, no te cuesta ahora ponerlo Bueno, si cuesta... Es caro, creo, ¿eh? Diría, diría 300 El agua 300 Te cuesta 300, ¿eh? Ojito A ver si quieres ponerlo o no quieres ponerlo Bueno, vamos a ver el siguiente TikTok A ver, tengo que decir que en este TikTok Me habéis mencionado muchísimo Porque se ve que es un bug Que alguien ha traído en algún lado famosito Y no es normal Porque todos mis TikToks eran mencionando este bug Así que muchas gracias a todos los que me habéis mencionado He visto absolutamente cada uno de ellos Porque pensaban que era otro bug Y siempre era el mismo Siempre acababan todos igual Pero bueno Traigo esto, lo tenéis por pantalla Ahora mismo dice así Tutorial de cómo ponerse así Y es una chica que está bailando en el techo Compras una silla ¿Ok? La pones en el techo Y te sientas Y baila Le das a bailar y ya está Perfecto Y entonces luego puedes quitar la silla Claro Y te quedas bailando en el techo Literalmente me habéis mencionado Vamos, es que me habéis mencionado Como Medio mundo de TikTok Me ha mencionado Me ha mencionado a Luli para que lo vea Please Lo he visto, lo he visto Bueno Básicamente Vamos a usar una silla Ok ¿Quieres uno para ti también? Sí Vale Básicamente Vas a la de la izquierda O a la de la derecha Tenemos problemas Es que nuestro techo ¡Ah! No, que no puedo Derramparate Derramparate Que sabes que me cuesta Súbete al marco de la puerta Ya estoy Vale Entonces le damos a bailar Quitamos la silla Y nos quedamos bailando en el techo Esto es muy creepy sinceramente Pero sí que funciona De momento De los cuatro TikToks Hemos visto dos Y sí funcionan ¡Olé! 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 De momento record Bueno no, record no Pero en el vídeo vamos bien Oye no te he quitado la silla tuya tío Vale Con este baile Vamos a presentar El tercer TikTok Que es uno muy curioso Y lo tenéis por pantalla ahora mismo ¿Cómo hacer tu propia sandía? Básicamente Usa un cuenco verde Otro cuenco más verde Y luego dentro pone Un cuenco Un Pone un comedero De animales Y allí tenéis vuestra sandía Yo no sé si este va a funcionar Pero Vale Pero me ha parecido súper curioso De verdad Me ha parecido un truco súper chulo Sinceramente El típico truco Que tú lo ves Y no sabes cómo se ha hecho Vale Usamos un bol Este bol Vale Lo ponemos de este color Ok Luego usamos otro bol Que lo ponemos de color verde Los juntamos Ahora me entero Que se puede cambiar de color Mira flipas Flipas Usas una barrera Ah Una sandía tío Sí tío Eh cuenco Ponemos un cuenco ¿Cómo se llama el cuenco de mascotas? A ver Mascotas Mascotas Espera que me he perdido Vale Este de mascotas Lo ponemos de color Rojo Bueno espérate Que tengo que pegar más la barrera Sí Creo que me ha pasado Oh no Mira ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Está chulísimo este truco! ¡Gente! Este truco es súper chulo Este truco es chulísimo Y también funciona Es muy bonito de decoración Queda súper bonito Literalmente Vamos Es que esto Ay que pasada De verdad Me encanta Me encanta ¡Y puede comer! Un poco más La verdad Parece que estoy ahí bailando En plan rock ¿Sabe? En plan ¿Sabe? No te rías Payaso Payaso Mira se queda solo ahí tío Oh no Oh my god Vamos a ver el último tiktok Este tiktok es muy importante Porque si funciona Os voy a enseñar A como podéis duplicar Puestos de limonada Y puestos que valen robux Como tener básicamente robux infinito Porque vais a poder duplicar Todos estos puestos Con tus amigos Si alguno tiene Vais a poder pasarlos De unos a otros Y vais a poder tener Puestos infinitos Ok Doran Que estás preparado Para probar este truco I'm ready Yo estoy nerviosa Vale chicos Lo tenéis por pantalla Ahora mismo Dices Y como duplicar El puesto de limonada Intuyo que es con cualquier puesto Lo probaremos con los dos Le tradeo Ella lo pone Solo tradea Y lo vuelve a poner Y no solo tienes un puesto Sino que tienes dos puestos Y listo Vale Esto es como lo de las mascotas ¿Vale? El tema Es que En teoría Esta vez No da fallo El tradeo Sino que funciona Las chicas Lo que han hecho Es tradearlo primero Pero yo creo que puedo Puedo ponerlo A ver Puedo ponerlo Y entonces te voy a tradear A ti de rank Ok Acéptame la solicitud de tradeo Que te tradeo la vida Ahí está Y vamos a comprobar Si podríamos comprarle Un perrito caliente Porque a lo mejor Porque a lo mejor Pones el puesto Pero no puedo O sea Perdón Una limonada Porque a lo mejor Pones el puesto Y no puedo Una limonada Caliente Vamos 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 A ver Vale Ahora tienes el puesto Y lo puedes poner Vale Ahora cómprame A la de una A la de dos Y a la de tres Si Oh my god Oh my god Te ha contado mi dinero Y el mío te ha contado O sea A ver Comprame otro Así como el que no queda la cosa Sacando dinero Si funciona Lel Lel Si puedes duplicar O sea Realmente Este truco Lo podéis hacer Con un montón de gente Y llenar todo A Domi De puesto de perrito O sea Entre nosotros dos No podríamos repartirnos Porque solamente Puedes poner el puesto Una vez Pero se lo pasas A tu primo El primo A su amigo El amigo El amigo El amigo El amigo Todo gente de confianza Obviamente Porque a lo mejor Hay una persona A la que le das el puesto Y ya no te lo devuelve Y básicamente Podéis duplicar esto Y esto vale Robux O sea Podéis duplicarlo perfectamente El tema es que No os desconectéis del servidor Y ya está Y podéis sacar Mogollón de pasta Me parece un truco Súper interesante La verdad Y súper chulo Vamos a probarlo también Con el puesto de De perritos Ay espérate Lo voy a poner primero Eso eso Vale Y ahora te comer Si intuyo que funcionará igual Digo yo Si No creo que vaya a dar Ningún error Madre mía Que truco tan chulo eh Cuando un truco es chulo Es chulo tío Si Dos Venga venga Uno Venga acepta 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 Vale ahora ponlo por allí Ok Ahora te compro Te compro perrito A la de Una Dos Y tres No me has comprado Si te he comprado A ver vuelve a darle Hay un lag Que te mueres Yo te he comprado Pero él no va Este no va eh No no Pero si yo lo tengo en el inventario Tendría que funcionar igual A ver El tuyo no me da No Y no me ha comprado Y no me ha comprado ahora No eh Con los perritos no funciona Tiene que funcionar Tiene que funcionar Que no me deja No me deja Comprarte ya Se ha laggeado Se ha laggeado o algo A mi me ha pasado igual eh Y yo intentando Yo intentando recoger el perrito Con el editar casa A ver Nada Se ha rayado No pues solo funciona Con el puesto de limonada De momento que hayamos probado A lo mejor si funciona Pero ahí la Sí pero que está Muy laggeado No tengo ni idea chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Un montón Que dejéis Muchos 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 Y no os olvidéis De seguirme en mis redes sociales Que las tenéis Por pantalla Ahora mismo Por mi Por mi Twitch Donde hago directo Todos los días Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao Chao Adiós